Pichilandí Pichilandí Otra vez sos el mejor En América y el mundo Otra vez sos el campeón Qué grande, qué grande el toro Y vos Fideo sos un campeón Qué grande sos Escalón Y somos campeones gracias a vos ¡Vamos, vamos! Argentina sos el campeón ¡Vamos, vamos! Argentina Otra vez sos el mejor En América y el mundo Otra vez sos el campeón Mi pueblo salió a las calles Con alegría y el corazón Qué grande la escaloneta Celeste y blanca gracias a Dios ¡Vamos, vamos! Argentina Otra vez sos el mejor En América y el mundo Otra vez sos el campeón ¡Vamos, vamos! Argentina Otra vez sos el mejor En América y el mundo Otra vez sos el campeón Vamos, vamos Argentina Otra vez sos el mejor En América y el mundo ¡Vamos, vamos! Argentina Y Pichilandí dice ¡Ay, ay, ay, ay! Me voy para la fiesta ¡Ay, ay, ay! Me quiero divertir ¡Ay, ay, ay! Me voy para la fiesta ¡Ay, ay, ay! Me quiero divertir ¡Ay, ay, ay! Me voy para la fiesta ¡Ay, ay, ay! Me quiero divertir ¡Ay, ay, ay! Me voy para la fiesta ¡Ay, ay, ay! Me quiero divertir Me voy para la fiesta ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me voy para la fiesta Me voy para la fiesta ¡Ay, ay, ay! Me quiero divertir ¡Ay, ay, ay! Me voy para la fiesta ¡Ay, ay, ay! Me quiero divertir Hoy me fue muy mal Y peor es nada Se fue del rancho No me ha dejado ni lejos Va pa' limpiar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Me voy para la fiesta ¡Ay, ay, ay! Me quiero divertir ¡Ay, ay, ay!